El Vaquero de la Sierra La Serrana del Calderón, la Serrana del Calderón Nadie la sabe tocar, nadie la sabe cantar, nadie la sabe bailar Solo los entreneños, solo los entreneños que la saben repicar Que la saben repicar, que la saben repicar Que la saben repicar, que la saben repicar Que se despedirme con su vestido de flores, con su vestido de flores. Que no crezca, no corrompore, como el frío que está cristal. Que no crezca, no crezca, no crezca, no crezca, no crezca, no crezca, no crezca. Que no crezca, no crezca, no crezca, no crezca, no crezca. Que no crezca, 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 no cre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!